Lo que está pasando allá arriba es que si esto sigue así, o sea que dejen la clase política que haga lo que quiera hacer, no va a haber nada. El artículo 39 de la constitución dice el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar de gobierno, su forma de gobierno. Si por la vía electoral no se puede, hay dos opciones, un lanzamiento civil y pacífico o la lucha armada. En esta lucha va a millones de bastardos, te vamos a reventar los locos. No somos pocos señores, en esta lucha va a millones. Acá están de las cinco, son combustible humano, se hicieron dependientes de un sistema y no de tu hermano. Con tus manos engrana este mecanismo, si eres tú el que mueve esto, eres tú que frena el ritmo. Estar despierto no es lo mismo que politizarse, es no girar con esto y desintoxicarse. Darle vida al odio porque el odio justifica que el problema es que el cuico no nos necesita. Si le gusta el poder hay que poder negarlo, cachar que el drama es general y no por bando. Dando mocha hay que machacar el orden, usar los medios y que el desorden se articule y desinforme. Si no logramos un acto de atención con hechos claros, directos pa' cambiar la dirección y a donde vamos. Podríamos hacer más daño y darle al capital, otra forma más directa de explotar el orden mundial. Ok, contra el orden capital, el poder está en nuestras manos. Si le damos vida, es hora de un acto revolucionario. Hoy vamos a seguir por nuestra gente, con trabajo de abajo y cambiando la corriente pa' siempre. Porque hoy somos los quienes le dan vida al capital, pero también quien lo detiene. Hoy vamos a seguir por nuestros compas, con organización recuperando nuestra voz blanca. Es tiempo de decirles basta, cambiar la realidad y este sistema que te aplasta. Tú sabes cómo esto funciona, el orden público no se altera si solo se cuestiona. Si con droga este sistema desorganiza una popla, cómo cambiar su forma si hay odio entre sus compas. Hoy hay que jugarse cambios radicales, cambiar costumbres, cales, consumo y banalidades. Acá vale que la gente sea feliz por cómo vive, con simpleza pa' reventar los bancos y boletines. No aspiren de la educación, no hay que reformarla, hay que crear desde su base fuerza y liberarla. Amarla, cambiar el patrón y su estructura pa' que la formación con el tiempo construya. La resistencia es nuestra y no tiene salario, hay que partir de abajo creando fuerza contra el empresario. Vamos, acá sabemos que giramos el ciclo segmentario, pero es tiempo de un acto revolucionario. Hoy vamos a seguir por nuestra gente, con trabajo de abajo y cambiando la corriente pa' siempre. Porque hoy somos los quienes le dan vida al capital, pero también quien lo detiene. Hoy vamos a seguir por nuestros compas, con organización recuperando nuestra popla. Ya es tiempo de decirles basta, cambiar la realidad y este sistema que te aplasta. Hoy vamos a seguir por nuestra gente, con organización recuperando nuestra popla. ¡Gracias!